Cuba es el próximo país que Estados Unidos quiere derrotar. Pues si Cuba es el próximo país latinoamericano en la lista de los Estados Unidos para ser derrotado, es una evidencia que el objetivo de Cuba por parte de la administración Trump es bastante predecible. Su objetivo será aumentar la presión de una revolución en el país históricamente, bandera de color, de resistencia, la bandera de la resistencia para el hemisferio occidental. Está claro que Cuba es el siguiente en la lista de la anaconda de los Estados Unidos, que estrangula todas las formas de multipolaridad en América Latina. Pero la isla no tiene más remedio que continuar la resistencia por cualquier medio a su alcance y seguir apoyando a sus aliados y en particular a Venezuela. A cambio, esto empuja a los Estados Unidos a cobrar el precio en Cuba a través de las últimas sanciones de facto que afectan al país. En más detalle, la cláusula que se acaba de decidir permitirá a los estadounidenses demandar a compañías canadienses, europeas y otras siempre y cuando se sospeche que tienen vínculo con áreas territoriales cubanas anteriormente privadas y nacionalizadas en 1959. ¿No sabía usted que una vez que una corte tribunal ha sido declarado culpable, una corte de los Estados Unidos puede activar sanciones secundarias por sus mecanismos de extraterritorialidad de la ley contra estas mismas compañías y podría ir hasta que se le prohíba realizar cualquier actividad en el gran mercado de los Estados Unidos? Lo que exacerba la guerra comercial y aumenta las tensiones transatlánticas entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esto es claro. Este no se ha detenido el tanto de todo.